Estoy tan cansada que no me apetece hacer un saludo ¡Buenos días, mi gestor! Hoy es Navidad y nadie nos lo ha dicho ¿Pero qué cojón he pasado aquí? La verdad que hoy tengo la prueba de superación más fuerte de mi canal Y no os estoy hablando de mi flequillito No, 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 que eso es fácil Porque va a llegar el verano y ya sabéis que me lo voy a quitar Y luego habrá gente que diga Y yo chicos, tú no estás en la playa Tú no estás por mí en la playa Que se me queda el pelo por ahí rebozado con arena Y todo esto levantado ¡Buenos días! Pero bueno, esto no es el asunto pendiente de hoy El asunto pendiente de hoy es que me he despertado Y he tenido una increíble idea Y no entiendo cómo he pasado por alto este momento en mi vida En el que quiero hacer eso y nunca lo consigo Y de qué estamos hablando De plantar un aguacate Pues no estaba Oscar desayunando Y me dice Dame el hueso que lo chupo Y he dicho, uy No es que me haya puesto nerviosa Es que he dicho, oh my god De aquí puede salir un arbolito Entonces me he puesto aquí informarme como una pro youtuber De cómo plantar un hueso de aguacate En Andorra, claro Y tío, hay un montón de cosas por hacer Una curiosidad mía Vosotros sabéis que yo utilizo las cosas más raras de trípode Ahora mismo he estado utilizando el Nesquik Sacar el hueso La limpiamos Introducir la mitad de la pepita Hueso en agua Por lo que le ponemos tres palillos clavados en la mitad ¿Palillos? Creo que voy a hacer una pausa Porque el café me está haciendo ir al agua Me ha venido la regla Vale, vamos a seguir con mi aguacate Y el hueso Y mi hijo Voy a tener un hijo Ya tiene cosas Le han empezado a salir cosas Vale, yo tengo una pregunta A esto tan duro ¿Se le puede clavar algo? Hoy vamos a ver el canal de Gigi A ver, pone que tengo que clavar cuatro palillos Que chungo A ver Ellos han cogido un vaso Yo he preferido esto No sé si es demasiado No Genial El agua de Andorra Uy, tengo que llenarlo más El agua de Andorra mágica Tres palillos clavados en la mitad La mitad Pero que es muy duro Sí que entra Pero yo creo que tengo que Refundizar un poco más Ahora es como si me parte A ver Tres palillos Voy a aprovechar los huecos, ¿no? Digo Digo Pero que es muy fuerte Que clava Que clava Que es muy fuerte, ¿eh? ¡Calla! Parece una antena Lavados por la mitad Yo creo que tengo que llegar Mucho más al fondo, ¿eh? Pues si parece una nave espacial De estas de Star Wars Cubrimos con más agua Entonces esto se deja así Y agüita de abril Hasta que cubra Yo no sé Si esto está bien ¿Ah, sí? Yo no sé si esto está bien, ¿eh? A ver Aquí pone más agua Vamos a echarle un poquillo más Ay, mi niño Cómo crezca ¡Qué bonito! Y el siguiente paso De nuestra querida amiguita Es... Porque le tengo más que poner el nombre ¿Cómo le ponemos? Aguacate Agua De Cate Cate Cate... Caterina Caterina Lo tenemos Vale, ¿qué más? Esperaremos a que salga la raíz ¿Suele tardar entre 3 y 4 semanas? Caterina, tío Ven más rápido Bueno, bueno Caterina Tenemos que buscar un sitio bonito Porque claro Yo no sé Si es bueno dejarte aquí Con la que está cayendo O dejarte aquí Que hay un clima tropical Que tú eres más tropical Que mi corazón Así que te vamos a dejar aquí Caterina Uy, tan movido No te me muevas mucho Que tienes que crecer Ser bonita Y... Hay muchos aguacates Que están muy caros Yo os he dicho Que el agua da morra Mágica Por cierto Me estoy comiendo Un descendente de Caterina Han pasado una hora Y Caterina Ya ha cambiado de color Le está saliendo una rajita Por ahí Le está saliendo una rajita Y eso significa Que es chica Claro Yo pensaba Bueno, en dos días Le salen las raíces Ni que sea Chicos Te juro Que es el mismo día Que ya le ha salido algo A Caterina Que soy una crack Que Caterina Ya está sacando raíz Y se lo han pasado media hora ¿Eso qué es? Caterina Nos vas a dar muchos hijos No lo veis ¿Qué es hecho? Caterina ¿Cómo puede ser tan rápida? Que va a ser verdad Que el agua da morra mágica Que el clima esté tropical Me va a crecer un pedazo de árbol Prometo que os lo voy a enseñar Os lo voy a enseñar Miren Mira la pichilla Estoy 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 Sí Mi cabeza se hace más grande Como puede ser que vaya tan rápido Que es el mismo día Os lo prometo Y cada vez es más largo Caterina Trátame bien No te rías de mí Y teme muchos hijos A mí me han dicho Que a las plantas hay que cantarles Y que hay que tocarlas Pues yo hago eso Además Le están saliendo como Le están saliendo como venas ¿Qué haces con tu huevo pesado? No es un huevo Es Caterina Me da igual Caterina Güey Ya le han salido dos raíces Y solo lleva media hora Caterina es mágica No, no es mágica güey No, pero aquí hace calor Lo tiene todo para crecer Y ser una buena potra aguacate Va a ser una puta buena aguacate amor No, va a ser ¿Cómo se llaman los aguaceteros? Aguacatero Aguacatero No sé Es una chica eh Aguacatera Pues es un aguacatero Güey La estoy acariciando Y le estoy cantando amor Pero para qué le estás acariciando Y le estás canta Porque Dicen que es bueno para las plantas Pues acariciada Acariciada Caro Ah no Quiero que tienes una ausencia de TV Y la estás cubriendo con eso Ay Quiero que venga TV ¿Hay vacas ahí? Mira Oscar Oscar Veras vacas Esas son vacas güey Están intentando comer Y no tienen donde Si que tienen No Está todo lleno de nieve Bueno pues que le quite la nieve Y que coman Güey que yo no quiero tener hijos Es que ya me vale con Katerina Y con Timmy Me han robado a ti mi amor Mi madre ¿Sabes con lo que me vale a mi? Con jugar al bol El hueso de aguacate Tarda aproximadamente 10 días en germinar Y necesita varias semanas para estar listo para su trasplante No obstante tardará unos 3 años en dar sus primeros flores Y 5 años en dar sus primeros frutos Amor güey Vengo al rescate ¿Por qué estás triste? Porque me he enterado una cosa ¿Qué cosa? ¿Qué te ha pasado? Que no va a dar frutos hasta dentro de 5 años ¿El qué? El aguacate ¿Y qué manda? ¿Qué te pasa? ¿Por eso te ha puesto triste? Y pone que si vivo en un clima frío mejor que plante otra cosa ¿Vivimos en un clima tropical güey? No ¿Pero en grande la planta del aguacate? Es un árbol Ah, es un árbol Es un aguacatero ¿Y cómo es de grande? Como tú ¿En serio? En casa no lo podemos tener ¿Qué hago con él? Suicídalo, amor No le des vida para después quitarse No Pues no sé Si quieres cuidarlo, cuídalo A ver, déjalo ahí Va a durar 5 años En 5 años a lo mejor vivimos en una casa O si no se lo damos a Maki O a Yoni Que ellos tienen casa Tú cuídalo Y cuando veamos que no podemos más con él Lo plantamos ¿Qué quieres quitar a mi hijo? ¿Qué dices? No quiero quitarte a tu hijo Te estoy diciendo que no podemos tener un árbol en casa ¿Quieres quitar a Caterina? Deja a Caterina ¿Qué para ella? ¡Caterina! ¿Estás loca o qué, tío? Vete a comprar otro conejo Loca No me hables de Timmy Timmy está, ha pasado de nivel Tú no lo cuidabas Y tu madre lo cuida que te cagas Ha evolucionado en la escala de conejo Ha pasado de ser un conejo king A un conejo ultra mega king Escúchame, no te pongas triste Viste que era una bromita Que ya sabes que con tu madre está de piumín Quiero que vuelva a ti Bueno, pues no hagas tantas cosas con tu vida Chicos, Gigi está súper dormida Mira, os lo voy a enseñar Mirad Vale Gigi está ahí dormida La verdad que hoy está un poco triste No sé qué le pasa Creo que se le está yendo un poco la... Creo que no le está sentando Muy bien tener un aguacate Porque me dice Estoy triste Y está jugando a LOL Tan tranquilo Y me dice Estoy triste Y yo le digo ¿Por qué? Y me dice Porque el aguacate no crece 5 años La regla es muy mala Chicos, si tenéis novia y tiene la regla Cuidarla mucho Comprarle chocolate y poco más Así que yo creo que lo mejor Para ella y para su salud Es quitarle el aguacate Así que voy a quitarle el aguacate, chicos Y voy a grabar su reacción Al no verlo Porque yo creo que va a ser espectacular Así que ir al segundo link Para ver la reacción de Gigi Cuando se dé cuenta De que no tiene un aguacate No, 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 no